Bien, sean bienvenidos entonces a esta clase y voy a compartirles mi pantalla un poquito para ver cómo está nuestra situación, cómo van con el cumplimiento de las tareas, de las actividades. Bueno, me imagino que ya logran ver mi pantalla. Entonces lo que vamos a mirar un poco es lo que les he comentado la última vez. A ver, veamos la actividad número 1. En la actividad número 1 han entregado 42, que más o menos coincide con la cantidad de alumnos oficiales que tengo al final de la matriz, ¿no? Entonces les he pasado en una lista de alumnos que están inscritos correctamente y bueno, son 42. Si vamos a la actividad número 2, ya son 43. Alguien se aumentó. Que está muy bien. Ya, actividad número 2, ya tenemos 43. Ha subido, ¿no? Entonces hay alguien que no ha presentado la actividad número 1, que es el índice de temas de ese documento que hemos publicado. Luego tenemos la actividad número 3. Ahí ya vamos bajando, ¿no? 37. Ahí nos faltan 5 personas ya. Actividad número 3, ¿no? ¿Quiénes son esas personas? Obviamente los vamos a identificar y vamos a saber quiénes son los que no están cumpliendo. Vuelvo a decirles, no están al día con las actividades para el examen, no entran al examen para empezar, no tienen derecho a examen. Dos, o sea, su nota de actividades es cero igual, ¿no? O sea, para mí es completo, tiene que estar todo. No, no es que aquí a medias, ¿no? No hay a medias. Está todo y recién puedes entrar al examen. Entonces, por eso digo que las personas que no cumplen sus actividades ya están aplazados, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? No hay forma de aprobar la materia. Entonces tenemos la actividad número 4, 4, 37 también. La actividad número 5 son 38, ¿no? Alguien se olvidó ahí, yo me imagino, ¿no? Alguien que no ha publicado su actividad correctamente. La actividad número 6, 38, está excelente. La actividad número 7, 36, ¿ya? La actividad número 8, 27. Esta es la actividad más desastrosa entonces. No puede ser que solamente hayan 27, ¿no? Entonces uno es que, por ejemplo, otro fin de semana había uno de ustedes que escribió y dije, no, mi cuenta de Salesforce ya va a caducar, ¿no? Bueno, uno de los errores principales que han cometido ahí fue el tema de no habilitar su cuenta en acorde al video, ¿no? No es como ustedes quieren que tienen que hacer. De hecho, Salesforce tiene varios lugares donde ustedes pueden crear su cuenta. Pero nosotros hemos creado una cuenta de developer, de programador, ¿no? Y esa cuenta no caduca. Entonces es una cuenta gratuita donde pueden hacer sus prácticas, donde pueden aprender solitos, ¿no? Todo lo que sea necesario. Entonces su cuenta no caduca. Entonces ese es un primer punto, ¿no? Que tienen que crear muy bien la clase correspondiente, ¿no? He publicado los videos correspondientes a todo lo que hemos estado grabando en la clase. Así que ahí están los videos para que lo vean. Entonces no había excusa para que no logren cumplir las actividades, todo lo que sea planificado. Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer en este momento? Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, a ver, en principio, ¿no? O sea, si tienen preguntas, dudas, ahí está el chat, ¿no? Entonces para que puedan acceder al chat y escribir sus dudas, sus inquietudes, siempre lo voy a estar mirando para poder ayudarlos de manera más efectiva. A ver, Juan Claudio Navarro escribe y dice, cuando quiero volver a ingresar a la página no me sale lo mismo que usamos en la anterior clase. Bueno, a ver, podemos ingresar a tu página con Claudio. A ver, hagamos eso por favor. Puedes compartirnos tu pantalla. Hola, Juan Claudio, ¿podrías compartir tu pantalla? Bueno, si no pueden compartir su pantalla, no hay forma de ayudarles, ¿no? Entonces, otra persona que quiera compartirnos su pantalla y podamos ver el trabajo actual, por favor. Ya, de todas formas, yo voy a ingresar a las actividades que han hecho. Y vamos a mirar. Ya, entonces, por favor, tenganlo listo. Y bueno, si tienen problemas y no van a poder compartirnos la pantalla, no hay manera de ayudarles. A ver, veamos un... A ver, ¿a quién le gustaría mostrarnos su trabajo? Ahí, uno, dos, tres opciones quiero. Tres personas. Vamos a revisar la tarea de tres personas. A ver, Jorge Alejandro García, excelente, sería el primero. Judith, Paco, excelente. Muy bien, serían dos. ¿Otra persona? El tercero. No, bueno, basta con los dos. Bueno, entonces, suficiente con las dos personas. Voy a compartir mi pantalla y veamos lo que tenemos. Bien, ahí está la actividad que han presentado. Como les comentaba, son 27 personas, faltan más personas, ¿no? Que deberían haber publicado su grafiquito, ¿no? A ver, vamos a empezar con Jorge Alejandro. A ver, ¿qué ha hecho Jorge Alejandro? Jorge Alejandro. García, ¿no? Jorge Alejandro García, ahí está. Ahí está el dibujito de su modelo, ¿no? Muy bien. Vamos a hacer un poquito de zoom. Ahí está. Ya, ya funciona el zoom. Excelente. Bien, ahí está el modelito de Jorge. A ver, vamos a ver. Bien, ya, necesito también participación del resto del equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? En persona. Tenemos primero el nombre de la persona. Ahí está. Noten ese detallito, por favor, para que lo vayamos corrigiendo también. Ya, tenemos el nombre de la persona. Pero aquí también tenemos persona name. Ya, entonces, solo uno de ellos sirve. Ya, entonces, uno de ellos tenemos que eliminarlo. Si, si eliminamos este que hemos creado el nombre, sería genial eliminarlo este que ha creado Alejandro. Y nos quedamos solamente con persona name. Y aquí le colocamos nombre, si quieres, ¿ya? O si no, también eliminamos, creo que mejor este eliminamos, ¿ya? Este, porque ya tenemos nombre, ¿no? Luego tenemos, en vez de apellido, deberían ir apellidos, ¿no? Porque a veces tenemos el materno y el paterno, ¿no? Para no tener dos columnas, ¿no? Apellido paterno, apellido materno, solamente colocamos apellidos, ¿ya? Luego tenemos carnet de identidad. Tenemos fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, entiendo que ahora quisiéramos tener la mayor cantidad de información posible de persona, ¿no? Nos interesaría, por ejemplo, su número de celular, su número de teléfono, la dirección de su casa, ¿no? Alguna otra información más que ustedes consideren importante que debería de tener la entidad persona, ¿ya? Entonces, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué otros campos podríamos agregar? ¿Qué otros, qué otra información podríamos agregar, chicos? A lo que nos ha presentado Alejandro, ¿no? ¿Qué otra información podemos agregar? Entonces, si pueden comentar aquí, por ejemplo, dirección, sí. Género, sí, excelente, me parece buena idea, ¿ya? Correo electrónico, muy bien, ¿ya? ¿Qué otros datos? Nacionalidad, me parece muy bien la nacionalidad, excelente, Miguel. Otro campo. Fecha de nacimiento ya estaba en la tabla de Alejandro, ¿ya? Pero bueno, entonces tenemos que completar eso, ¿ya? Tenemos que completar esa información. Bien, vamos a la tabla librería, ¿ya? A la tabla librería, ¿no? Si ustedes miran un poquito la tabla librería, tenemos otra vuelta, ¿no? La librería name y nombre de librería son lo mismo, ¿verdad? Entonces está mal, Jorge, ¿no? Entonces ahí solamente nos quedamos con uno solo, ¿ya? Que podríamos quedarnos con librería name y este que has creado lo eliminamos. El tamaño del texto y demás, piensen, ¿no? O sea, por ejemplo, si colocamos dirección, no le vamos a colocar, pucha, un texto muy largo, ¿no? Simplemente lo requerido, lo necesario. Para el teléfono, ¿no? Si va a ser de tipo numérico, también, ¿no? Quizás debería ser texto, ¿no? Porque queremos colocar el código de país más ahora que está de moda, ¿no? El código de país, ¿no? Estos que están en rojo, chicos, estos que están en rojo, el owner, el last modify, el create by, ¿no? Son los que vienen, vamos a decir, son datos obligatorios que ya vienen por defecto y los necesitamos. Y vamos a ver posteriormente cuán útiles son estos datos que se almacenan automáticamente. Ahora, en el nombre, en la entidad librería tenemos el nombre, tenemos la dirección, tenemos el teléfono. ¿Qué más deberíamos almacenar? ¿Qué información más deberíamos de tener aquí? Entonces, a ver si hay alguna idea para la entidad librería ahora, ¿no? Para la librería, ¿qué entidad, perdón, qué datos más deberíamos agregar? ¿Ya? Para librería. A ver, ¿algún comentario? ¿No? Ya, además de tener, como hemos dicho, el nombre de la librería, la dirección de la librería, creo que está mal, teléfono está muy bien, creo que está muy mal cantidad, ¿no? ¿Por qué cantidad, Jorge? Creo que está, este dato cantidad está de más, está mal, ¿no? No debería haber cantidad de librerías, cantidad de ítems que tiene la librería, ¿no? Si bien una persona tiene una fecha de nacimiento, la librería, ¿qué fecha tendría? Fecha de creación de la librería, quizás, ¿no? Quizás sería un dato interesante. Otra información que sería muy interesante de la librería, ¿cuál sería? ¿No? Tenemos dirección, nombre de librería, teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos está completo. ¿Qué otro dato deberíamos de tener? Ah, excelente. Deberíamos de tener correo electrónico. Por supuesto que sí, deberíamos de tener correo electrónico. Deberíamos de tener su número de celular o WhatsApp, ¿no? La cantidad de ítems no va allí, ¿no? O sea, es imposible que vaya allí, ¿no? Vamos a ver, Jorgito, o sea, está mal, ¿no? Que la columna cantidad esté ahí está muy mal. Entonces, lo removemos, ¿no? No nos sirve ahí, ¿ya? Excelente. Vamos ahora a mirar el libro, ¿ya? El libro, ¿no? Entonces, a ver, miraremos un poquito el libro. Tenemos libro, ¿y qué tenemos aquí? Tenemos el libro name, mismo error Alejandro, nombre del libro, ¿ya? Solo un nombre necesitamos, el nombre del libro. Necesitamos el autor, sí. Necesitamos el precio. ¿Qué otros datos más necesitamos para el libro? No, no es suficiente eso, ¿no? Por ejemplo, la editora, ¿no? La empresa que hace la edición del libro. La fecha de publicación del libro. ¿No? Número de páginas del libro, que es un dato muy interesante. Bueno, quizás alguna otra información más, ¿no? Si ustedes agarran un libro y vean qué cosas podríamos agregar, ¿no? No sé si género, ah, género literario, ¿no? Si es una novela, si es de computación, interesante. Género, fecha de lanzamiento, cantidad de hojas, editora, nacionalidad del autor. No está mal. Ya la editorial, excelente, Charles. Es un buen aporte. Noten, ¿no? O sea, todo lo que ustedes comentan aquí está registrado. Así que sabemos quiénes participan, quienes no dicen nada, ¿no? Quienes no dicen nada, no opinan. No está tan bien registrado eso. Así que, por favor, yo siempre les digo participen, porque eso también les ayuda a que estén activos, ¿no? Los temas que tiene el libro, quizás un pequeño resumen de lo que contiene el libro. Podría ser interesante, porque colocar todos los temas, ¿no? Son 100 capítulos, oye, colocar eso. Quizás un breve resumen de lo que contiene el libro, ¿no? Sería interesante. Pero bueno, ahí va. Gracias por las súper ideas que han colocado. Finalmente, tenemos compra. Tenemos compra. Y la compra significa, ¿no? A ver, ¿las compras tienen nombre? Creo que no tienen nombre, ¿no? Ya, eso, creo que no hay nombre de la compra, ¿no? Entonces, quizás podríamos colocar glosa de la compra, ¿no? De qué trata la compra, ¿no? El monto a pagar, sí, necesitamos saber cuándo se tiene que pagar. El número que ha colocado aquí Andrés, no sé qué es, ¿no? Auto number. El producto, tampoco sabemos, ¿no? Bien, chicos, creo que vamos muy bien. Cuando hablamos de compra, ¿no? Cuando hablamos de compra, ¿no? Necesitamos asociarlo, ¿no? Asociarlo con factura, ¿ya? La factura tiene dos componentes muy importantes, ¿ya? Factura, ¿no? De compra, así lo vamos a llamar. O si no, compra, ¿cómo está? ¿Ya? La factura de compra, tiene dos componentes muy importantes. ¿Cuáles son? Entonces, a ver, espero sus comentarios. Entonces, si ustedes agarran una factura cualquiera, cualquier factura que ustedes agarre, tiene dos componentes muy importantes. Tiene, por ejemplo, vamos a decir, el detalle de la factura. Primero, los datos de la factura, que es ahí donde va el nombre de la persona que ha comprado, ¿no? Que ha hecho la compra, ¿ya? El nombre, ¿no? Viene el NIT, ¿no? Normalmente esos dos datos son imprescindibles, ¿no? Ese es el primer componente importante, ¿no? El encabezado de la factura, si quiere, ¿ya? El nombre de la persona que compra, el NIT de la persona que compra, la fecha de la persona que compra, ¿ya? Serie de factura y no sé qué. Ya, excelente. El otro componente de la factura es el detalle de la compra. Ah, es donde ahí colocamos libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5, libro 6, ¿ya? O hasta libro 100, ¿no? O sea, porque puede comprar 100 productos, 100 libros, y las cantidades incluso pueden ser diferentes, ¿no? De un libro puede comprar 1, de otro libro puede comprar 5, de otro puede comprar 10, 20, etc. La cantidad de libros que está comprando varía. Entonces, lo que quiero que ustedes ahora hagan es un poquito mirar estas entidades y compra, le vamos a agregar otra entidad aquí que se va a llamar detalle, ¿no? Entonces, tenemos 5 entidades. Entonces, una persona va a comprar, va a hacer una compra, y en el detalle que vamos a agregar una entidad aquí, va a comprar un detalle de libros. Ah, ¿qué libros ha comprado? Ah, vamos a crear una relación de esta entidad, libro. Y este libro pertenece a una librería. Entonces, ahí empezamos a crear relaciones, relaciones entre estas entidades que ahorita no están para nada relacionadas, no existe ninguna relación. Entonces, ¿qué estamos creando ahorita? Ahora, les estoy diciendo gráficamente, no, verbalmente, les estoy diciendo que si aquí agregamos una entidad detalle de compra, ahí ya tenemos el cuadro más completo. Una persona se va a relacionar con compra, va a hacer una compra. ¿Qué va a comprar? Ah, aquí hay un detalle. Ah, va a comprar libros. ¿Y qué libros ha comprado? Entonces, ahí creamos una relación. Y este libro pertenece a una librería. Entonces, teniendo esa información y creando las relaciones, vamos a ir creciendo en el modelo de nuestra base de datos. Hasta ahorita lo que hemos hecho, chicos, si ustedes quieren verlo de esta manera, lo que hemos hecho hasta ahora. Lo que hemos hecho hasta ahora, entonces, chicos, es crear entidades, es crear tablas. Lo que nos falta ahora es crear relaciones. Pero antes de pasar a eso, a mí me gustaría ver el trabajo de Judit Paco, ¿no? A ver, eso más, vamos a echarle una mirada y luego pasamos a esta actividad que acabo de comentarles. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Ya vamos a buscar ahora. Y ahí está su esquema. Muy bien, excelente está el dibujito, se aprecia muy bien. Ahora sí, aquí está limpio, ¿no? Está limpio la imagen. Si ustedes ven un poquito, a ver, vamos a mirar. Tenemos el nombre de la persona. Tenemos apellidos, no solamente un apellido, sino apellidos. Tenemos el carnet de identidad. Tenemos correo electrónico. Faltan algunos campitos, como hemos comentado. Sería genial que lo puedas agregar. Que sea un poquito más exquisito la información. Tenemos librería. Ya tenemos, ah, mira, página web de la librería. Excelente. Tenemos el teléfono de la librería. Muy bueno ese dato. El nombre de la librería. Lugar, ubicación. Más que lugar, ubicación, el nombre correcto creo que es dirección. Ya, dirección. Creo, ¿no? Entonces, hay que pensar muy bien en eso también, chicos. No es colocar por colocar el nombre del campo. Hay que pensarlo muy bien. Hay que ver la mejor manera de que sea muy claro eso, ¿no? En lo que tiene que ver con la librería. Ah, ahí está el libro. Perdón. Nos falta revisar la entidad libro. Tenemos fecha de impresión del libro. El género literario excelente. Número de páginas. Nombre del libro. Precio del libro. Número de páginas. Quizás nos falte el autor. ¿Ya? Quizás nos falte el autor. ¿Ya? Bueno, quizás esto vamos a modificar un poquito, ¿no? Aquí sería como el encabezado de la factura y nos faltaría el detalle de la factura. Bien, chicos. Entonces, tenemos cinco entidades. Ahorita vemos solo cuatro. Nos falta una quinta entidad. Entonces, les voy a dar unos diez minutitos o quince minutitos para que, a ver. Bueno, no van a poder hacer esto quizás todavía aún. Pero a mí me gustaría que repasen un poquito de la cardinalidad que hemos avanzado en estas lecciones, ¿no? Ustedes ya lo han hecho y han dicho, por ejemplo, la relación de uno a muchos. La relación de uno a uno. La relación de N a M. Muchos a muchos. Si pudieran agregar un dibujito, ¿no? Así a mano alzada, si quieren, agarran una hoja, dibujan estas cuatro entidades y hacen los enlaces de una relación, sería genial que lo puedan publicar. O sea, que en vez de tener solamente el esquema de tablas, tengan el dibujito, el esquema de tablas relacionadas. El modelo entidad-relación. Pero agregando ese componente que les he dicho, el detalle de la compra. ¿Ya? Entonces, y ahí hacemos la relación, ¿no? Una compra es realizada por una persona. Entonces, ahí viene una relación. La persona ha hecho una compra. ¿Qué ha comprado? Libros. Ah, entonces hay una entidad detalle, ¿no? Y en ese detalle va libro, ¿no? El libro uno, el libro dos, libro tres. Y ese libro pertenece a una librería. Ah, entonces también hay una relación, ¿ya? Entonces, eso por favor, si podríamos hacer ese trabajito, mira, es ocho y doce. Ocho y treinta, lo revisamos, por favor. ¿Ya? Entonces, les doy un poquito de dieciocho minutos. Háganlo, por favor, hagamos ese ejercicio. Gracias. 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 conmigo. Gracias. 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 Bien, en realidad, a ver, les voy a mostrar la pantalla. Un segundito. Eso. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que más o menos tengamos este resultado, ¿no? Tenemos persona, hace una compra y tenemos el detalle de la compra, ¿no? Y en el detalle de la compra vamos a crear una relación con un libro y el libro pertenece a una librería. Entonces, vamos a crear las relaciones que correspondan de esa manera. Entonces, si ustedes ven, la disposición de mis tablitas están más o menos en ese orden, ¿no? También sería bueno que lo tengan en ese orden. Entonces, tienen el detalle. Bueno, si ustedes notan, yo he creado las cosas básicas bien sencillitas simplemente, ¿no? Ustedes tienen que llenar más información como hemos comentado. Bien, espero que estén siguiendo ese camino. 8 y 30, revisamos. Y ya está. Gracias. 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 Bien, ya estamos en la hora. Entonces, a ver si lo van publicando para que lo revisemos juntos cómo va el avance. Y bueno, vamos a ir creando las relaciones que correspondan para las entidades, ¿ya? A ver, esperemos unos segunditos más. Gracias. 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 ¿Quiénes han publicado? ¿Quiénes han publicado? Empezamos a revisar. ¿Ya? A ver, voy a compartirles otra vuelta a mi pantalla. Y lo miramos. ¿Quiénes han publicado? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La entidad de Tai. A ver, de alguien que podamos revisar. A ver, Judit Paco ha creado. A ver, lo vamos a mirar entonces, Judit. A ver. Ahí está. A ver, miremos el de Judit. Muy bien. Y bueno, gracias por el grafiquito más que has hecho. Realmente está excelente. Muy bien. A ver, vamos a examinar un poquito. Algo que quiero destacar, chicos, es que el tema de las relaciones de N a M, de 1 a 1, de 1 a N, de 1 a 1 que ha creado Judit, realmente son, depende muchísimo de lo que queremos lograr. Entonces Judit podría pensar y decir, estas son las relaciones correctas. Yo podría revisar su trabajo y decir, no, está muy mal. Podría ver otra persona y diga, no, hay que hacerlo de otra manera. Bueno, entonces, lo que quiero decirles, chicos, y esa va a ser también la manera como yo voy a evaluar estas actividades, es que usemos el mejor criterio, ¿ya? Entonces, siempre va a variar la manera como lo va a resolver Judit con la manera como yo voy a resolver el problema. O cualquiera de ustedes, ¿ya? Entonces, no se sientan mal si han hecho de otra manera, etcétera, ¿no? Cada uno tiene un enfoque diferente, cada uno de ustedes tiene una manera diferente de resolver el problema. Y en la mayoría de los casos, ambas soluciones son realmente correctas. O sea, no hay donde perderse mucho, ¿ya? Entonces, no se aflija mucho por ese detalle. Años atrás, cuando yo estaba estudiando base de datos, ¿no? Así como ustedes en este momento, era pues determinante estas relaciones. Si estas relaciones las hacías bien, si eran óptimas, no eran óptimas, era clave. Porque años atrás, ¿no? Pues hablábamos de la capacidad de memoria en disco duro, en memoria RAM y demás, que eran pues cantidades pequeñas, ¿no? Y entonces tenías que optimizar el espacio de memoria que tenías que utilizar. Entonces tenías que hacer lo más óptimo posible. Yo diría que en esos tiempos era pues crítico, determinante estas relaciones. Si no hacías bien estas relaciones, entonces el almacenamiento o el uso de memoria era fatal. Pero ahora vivimos en un tiempo donde hablamos de gigas, ¿no? En mi época hablábamos de K-bytes. Y cuando hablábamos de megas y era pues, wow, qué impresionante, ¿no? Pero ahora hablamos de gigas, hablábamos de teras. O sea, tenemos capacidad de almacenamiento suficiente. Así que no lo vemos mucho problema este tema de la optimización del uso de recursos. O sea, no estoy minimizando esa tarea de que siempre tiene que ser lo más óptimo. Por supuesto que sí. Pero antes éramos mucho más estrictos. Eso es lo que quisiera destacar en este punto, ¿no? Bien, a ver, comentemos un poquito las relaciones que ha creado Judith para su proyecto, ¿no? A ver, primero, lo que me sorprende, ¿no? Y eso sí está mal, es que, bueno, de alguna forma tiene que estar correcto, ¿no? Yo hubiera creado una relación, así de verdad. Yo hubiera creado la relación. Y eso es en realidad correcto, creo. A ver, pensemos. La relación debería haber ido no de persona a detalle de compra. Porque no está en el detalle de compra el nombre de la persona judía, ¿ya? Si ustedes hacen un ejercicio, así empiezan a escribir. El nombre de la persona, el nombre de la persona que está haciendo la compra, va en la entidad compra. ¿Ya? Ahí colocamos, ¿no? Fecha de compra, hora de compra, nombre de compra, persona que compra, que hace la compra. En este caso, Juan, José, Antonio, ¿no? Es el que va a figurar aquí. Y no va a ir a detalle. Entonces, esta relación que has creado de uno a uno, en realidad, una persona no va a hacer una compra nomás tampoco, ¿no? Va a hacer N compras, ¿no? No va a comprar una vez, va a comprar N veces, dos veces, tres veces, etc. Y puede ser que no compre tampoco, ¿no? Puede ser cero también. Entonces, la relación es de cero a N, ¿no? O sea, puede haber muchos en esa relación, en la compra, ¿no? Entonces, tenemos fecha de compra, hora de compra y el nombre de la persona que compra. Entonces, la relación, esta relacióncita viene aquí. Y como les digo, puede hacer cero compras o N compras, ¿no? Esa observación ahí a esa relación. Ahora bien, una compra, una compra, que estamos haciendo la compra de hoy día, Judit está haciendo una compra, entonces tenemos el detalle de compra. Y ahí sería, otra vuelta, una compra tiene un detalle. Entonces, la relación es de uno a N. Y ahí ya no hay cero, ¿no? No puede ser cero. Cuando alguien está haciendo una compra, por lo menos tiene que haber un ítem, un libro. Porque si no hay un libro, no hay un ítem, entonces no ha hecho ninguna compra. Entonces, ahí la relación es obligatoria, ¿no? Ya no es opcional, ya no es cero. Pero en este caso, en el otro caso, una persona puede ser que compre o no compre. Entonces, la relación es cero, ¿no? Cero o más, ¿no? Pero, compra con detalle ya no es cero o más, es uno o más. Mínimo tiene que haber una compra, ¿no? Entonces, esa relación es de uno a N, si quieres, de uno a N. Pero N tiene que ser mayor a cero, no puede ser cero, ¿no? En este caso es de uno a N, donde N sí puede ser cero. Espero que eso un poquito entienda, ¿ya? Ahora bien, pasemos a otra relación, la relación del libro con detalle de compra. La relación de detalle de este libro puede aparecer N veces en una compra, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Va a aparecer una sola vez, ¿no? El libro de base de datos han comprado 100. Ah, entonces, en cantidad va a aparecer 100, pero en el detalle aparece una sola vez. No va a aparecer libro de base de datos 1 ha comprado 5. Libro de base de datos 1 ha comprado 7. Libro de base de datos 1 ha comprado 8. No, no va a ser así. Si no va a ser libro de base de datos, una sola vez va a aparecer y va a aparecer la cantidad. 100, 20, 30, ¿no? Entonces, la relación también 1 a 1 sería aquí, ¿no? No, solamente este libro en el detalle va a aparecer una sola vez, ¿no? Claro, que va a aparecer N veces en otras compras también, en otros detalles de compra, ¿no? Porque no solamente va a participar en una compra, puede participar en N compras también, en el libro, ¿no? Ahora, el libro pertenece a una librería, ¿no? Pero este libro también puede estar en 20 librerías, ¿no? Entonces, de ahí viene la solución, ¿no? ¿Cómo va a funcionar eso? Entonces, la relación es que una librería también tiene muchos libros, no solo un libro. Entonces, la relación de 1 a N, muchos. Y una librería sí o sí tiene que tener por lo menos un libro, si no, no sería librería. Y un libro puede ser que participe o no participe en una compra, en un detalle de compra. Bueno, la relación de persona al libro podría estar interesante, es decir, que si yo quiero tener el autor de este libro, el autor, ¿no? Digamos, queremos saber su nombre, su dirección, su teléfono, su fecha de nacimiento, no voy a empezar a llenar datos aquí del autor, ¿no? Sino que voy a crear una relación uno a uno con persona. Entonces, esta persona es autor de un libro, ¿no? Si hay esta relación de persona al libro, es que en esta entidad, esta persona es autor de ese libro. Está excelente el trabajo que ha hecho Judit. Y bueno, ahora, ¿qué queremos hacer? Bien, voy a compartirles yo mi pantalla ahora. Voy a compartirles yo mi trabajo. Ahí está. ¿No? Esas flechitas que ha creado, que ha creado Judit, ya, ahí está, ¿no? Ahora se mueve como yo quiero, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer con ustedes, ¿no? Bien. Entonces, ¿cómo vamos a crear esta relación? Ya, esta relación, esta flechita, ¿no? No es con Paint o con dibujito que ha hecho Judit, ¿no? Ahora vamos a agregar esta relación real, ¿ya? Esta relación real. ¿Cómo lo vamos a crear, no? Entonces, aquí, por ejemplo, decimos, esta compra tiene este detalle. Este libro va a participar en este detalle. Esta librería tiene estos libros, ¿no? Y esta persona tiene estas compras, ¿no? Que pueden ser totalmente opcionales. Bien. ¿Cómo creamos esto? Si ustedes abren su pantallita, en su cuenta de developer y ingresan a esta parte, al esquema Builder, entonces tenemos ahora sí nuestras cinco entidades, ¿no? Ahí como podemos visualizar claramente, ¿no? Ahora, ¿qué queremos hacer? Aquí hay un botoncito Objects y aquí hay un botoncito Elements, ¿no? Entonces, si alguien quiere hacer esta tarea con nosotros, quiere crear esta relación, que en este caso, como pueden leer aquí, es Master Retail, ¿ya? Esta relación, yo lo creo de esa forma porque es Master Retail porque es una relación, vamos a decir, maestro detalle, ¿no? No hay ninguna duda de que sí o sí, esta relación tiene que ser de esta forma, maestro detalle. ¿Por qué? Porque esta compra tiene su detalle. No puede haber detalle sin su compra, sin su encabezado, si quiere. Pero sí puede haber libros sin detalle, puede haber libros sin compra, etc. ¿No? Pero esta dependencia hace que sea una pieza única. Cuando sea una pieza única, entonces siempre recomendamos que vamos a usar maestro detalle. Cuando no es una relación así, vamos a decir, de dependencia real para formar un componente, entonces nosotros vamos a usar este tipo de relación. Entonces aquí tenemos Objects y aquí tenemos Elementos. Y aquí tenemos la posibilidad de crear esta relación Master Detail y tenemos esta relación que lo llamamos Look Up. Para mí, la relación compra detalle es una relación maestro detalle. La relación entre libro y detalle va a ser una relación Look Up. Y la relación entre librería y libro va a ser también una relación Look Up. Y persona con compra también va a ser una relación Look Up. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a crear eso? Bueno, eso sí, ahora lo vamos a hacer con ustedes. ¿No? ¿Quién se anima a hacerlo? En vivo, pasito a paso. ¿Quién quiere compartir su pantalla y quiere hacer la tarea con nosotros? Entonces, Jorge Alejandro García. A ver, ¿hay alguien más que se anime? Porque con Jorge ya hicimos algunas tareas, con Judi también. Si hubiera otra persona sería genial. Así damos oportunidad a otros, ¿no? ¿Quién se anima? ¿Nadie más? ¿Sólo Jorge? Ya pues chicos, queremos otra persona. Anímense, es ahí donde aprende. ¿Nada? ¿Nos quedamos solo con Jorge? Fabricio. Sí, por favor, Fabricio. A ver, comparte tu pantalla con nosotros. Fabricio, a ver, queremos ver tu trabajo. Anímense, chicos, porque es la mejor forma de aprender. Si uno no se olvida. A ver, dale, dale Fabricio. Puedes compartir tu pantalla y lo vamos a mirar. Muy bien, excelente. Ahí está la pantalla de Fabricio. Ahora nos puedes mostrar tu pantalla donde está Salesforce. Excelente. Muy bien. Ahora veámoslo. Ok, vamos a mirar un poquito. El tema del idioma es muy confundo. Haz clic en gestor de objetos. Ya, nos vamos arriba. generador de esquema. Haremos clic. Ahí está cargando lentamente. Ahí queremos ver tus objetos. Que estén los cinco objetos, por favor, Fabricio. No, tienen que estar los cinco objetos. ¿Dónde está el detalle, Fabricio? No has creado. Ah, no lo creé todavía. No, tienes que crearlo. Alguien que lo haya creado, por favor. A ver, Andy. Entonces continuaremos con Andy. Por favor, créalo, Fabricio. Es muy importante. Sí. Tienen que crearlo, chicos. O sea, para seguirme con los ejercicios, tienen que hacer. Si no hacen, no van a aprender, chicos. Los tienen que hacer, por favor. Por eso les he dado el tiempo. No es para otra cosa que les doy tiempo. Tienen que hacer, por favor. Está excelente. Ahí está. Detalle de compra. ¿No? Entonces son las cinco entidades. Para hacer esta actividad es muy importante que hagan eso. O sea, que tengan las cinco entidades. Y que también hayan pensado, como Judit nos ha mostrado en su grafiquito, las relaciones. Va a ser uno a uno, de muchos a muchos, de uno a muchos. Eso también ya tienen que tener en su mente, cómo resolverlo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que plasmarlo en este diagrama. ¿Ya? Pero si no han pensado, no tienen en mente eso, no han trabajado eso, o sea, no podemos hacer esta parte, ¿no? Entonces, eso, chicos, cuiden bastante. Quizás puedes darle un poquito más de espacio para crear las relaciones Andy, por favor. Eso, excelente. Muy bien. Eso sí me gusta. Ya. Entonces, más o menos, esta va a ser la estructura. Queremos crear la relación maestro de tal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos eso? En la parte izquierda, si nos indicas, Andy, ahí en la parte superior, las opciones dice objetos, y luego al ladito dice elementos. Entonces, hacemos clic en elementos, y buscamos relaciones, ¿no? ¿Dónde están las relaciones? Perdón. Un poquito más arriba, no queremos ver los campos. Eso, Césalo, por favor. Minimizarlo. Muy bien, campos, ¿no? Bajemos, por favor, un poquito abajo. Vamos abajo, Andy. No hay más texto. En elementos. Vamos arriba, por favor. Más arriba, así, 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 así. Esperamos un ratito. Ahí está. Son los nombres que me engañan. Luego, tenemos al lado izquierdo, objeto, dice en verdecito, luego dice numeración automática, dice fórmula, luego dice resumen, luego dice buscar, luego dice jerarquía. Y luego dice principal detalle. Oye, a ver, un medio raro es, ¿no? Pero es el idioma lo que me está confundiendo. Normalmente, como les he dicho, por favor, usen inglés. No es lo más recomendable. A ver, nos vamos a quedar con ese principal detalle, ¿ya? Eso es maestro detalle, ¿ya? Haz clic en maestro detalle, por favor. Principal detalle. Escoge lo principal detalle. Ahí. Ahora, bien. Hemos seleccionado ese objeto. No hagas nada, Andy, por favor. Ahí te quedas. Hemos seleccionado este objeto para crear la relación maestro detalle, ¿ya? Maestro detalle. Miremos nuestras entidades, ¿no? Nuestras entidades, nuestras tablas, es compra y detalle de compra. Entonces, queremos crear una relación de compra a detalle. Entonces, la relación va a ser de detalle hacia compra. Entonces, una vez que hemos identificado eso, seleccionamos principal detalle, Andy. Principal detalle, otra vuelta. Clic ahí, ¿ya? Lo hemos seleccionado. Vamos a arrastrar este objeto. ¿Dónde lo vamos a llevar? ¿A qué tabla lo vamos a llevar? ¿A compra o a detalle de compra? Entonces, eso es clave, chicos, ¿no? ¿A dónde lo vamos a llevar? Tienes que determinar a dónde lo vamos a llevar. Entonces, queremos que el ID de compra, el identificador de compra, aparezca en detalle de compra. Como queremos que el ID de compra aparezca en detalle de compra, entonces, es ahí donde tenemos que arrastrar ese objeto. ¿Ya? Principal detalle. Agarramos y lo llevamos a detalle de compra. Detalle de compra. Eso, ahí soltado. Ok. Entonces, la etiqueta de campo que va a salir. Entonces, podemos colocar compra. Nombre de campo, dice. Compra y de podemos colocar. Muy bien. La descripción, la ayuda, no colocamos nombre de las relaciones secundarias. Espera un ratito. Ahí. Relacionado con el ID de quién vamos a querer. Hemos dicho el ID de compra, ¿no? ¿Ve? ¿Dónde está? Ahí está. Entonces, ahí estamos relacionando con el padre. Estamos cogiendo al padre, ¿no? Al maestro, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es detalle de compra. Detalles de compras, como muestra ahí. Vamos abajito. Muy bien. Ponemos guardar. Ya, ese compra ID, juntalo. No debería estar separado. El errorcito nada más. Después todo muy bien. Listo. Hemos creado la relación. Ahí está la flechita, ¿no? Ya parece bonito. Ahora, podríamos crear otra relación que la llamamos en inglés la relación lookup, ¿ya? Por esa razón es medio raro lo que ha pasado ahí. Donde tenemos principal detalle, vamos a ir a hacer clic en el que dice buscar. Ahí arriba. Clic. Ahí. Ese objeto lo vamos a llevar a detalle de compra. Entonces, ahí le ponemos etiqueta de campo libro. Nombre de campo, libro ID. Muy bien. Excelente. Podemos colocar texto de ayuda. ¿Con qué va a estar relacionado? A ver. Vamos a ver qué hace antes. Va a estar relacionado con... libro, ¿no? Hay que buscar libro. Ah, está abajo. Ahí está. Ahí está. Entonces, va a estar relacionado con libro. Entonces, libro va a aparecer en el detalle de compras, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces, ¿qué tenemos? En detalle de compra va a aparecer el ID de la compra y va a aparecer el ID del libro, ¿no? Ahí está. Ya hemos creado la relación. Ahora, vamos a crear una relación lookup también. Ya no maestro detalles, sino entre libro y librería. Ok, ahí colocamos libro. Muy bien. Entonces, aquí va a ser librería, ¿no? ¿A qué librería va a pertenecer el libro? Librería ID. Y la relación es con librería. Muy bien. Cuartar. Excelente. Está súper. Hasta ahí vamos. Y ahora queremos crear la relación entre compra y persona. Han visto, Andy ya es todo un experto, así que está súper. buscamos la entidad persona. ¿Dónde está nuestra relación? ¿Qué pasó? Otra vez. es que ya has creado la relación que pasó. ¿Qué pasó? Persona ID. ¿Qué pasó, Andy? La primera vez. ¿Qué hicimos mal? A ver si puedes encender tu micrófono. Hay dos personas objetos, dice Ariel. Entonces, tenemos que eliminar los otros y solamente tiene que haber un objeto persona, ¿no? A ver, veamos. Ahí tienes varios objetos, ¿no ve? Entonces hay que eliminar uno o los dos eliminados. Ese es un objeto estándar. ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ese? Ya. Entonces lo que hay que hacer es, vamos a tu gestor, a tu generador de esquemas, tu generador de esquemas, haz clic en generador de esquemas, eso. Muy bien. Ahora en objetos, por favor, objetos, ahí busquemos persona. Muy bien. Entonces, eso, desmarcalo, lo que tienes ahorita, desmarcalo. Ahora, marcalo, ese. El otro. Ahí está. Entonces, volvelo un poquito más pequeño, ese. Eso, está bien. Así, así está excelente. Entonces, ya tenemos las relaciones, ¿no chicos? Hemos creado la relación maestro-detalle, que es entre compra y detalle de compra, eso sí es maestro-detalle, y las otras relaciones son look-ups, ¿ya? No es una relación maestro-detalle, ¿ya? Entonces, ahí está su modelito. Ahora, chicos, la siguiente actividad, la siguiente actividad, contempla esto, ¿ya? Todos tienen que hacer esto. Uno, agregar más campos a la entidad persona, agregar más campos a la entidad compra, agregar más campos al detalle de compra, al libro y librería, lo más completo, por ejemplo, Andy lo ha hecho lo más completo posible, hay varios campos, no hemos revisado y no vamos a revisar si son o no son correctos esos campos, otro momento lo vamos a hacer, pero tienen que ser campos correctos, como hemos dicho al inicio de clases el día de hoy, Tienen que tener criterio, ¿no? Este campo tiene que ir, este nombre está bien, es correcto, no es correcto, ese análisis ya es personal de ustedes. Las relaciones que hemos creado, yo creo que son las más correctas, ¿ya? Ahora, si ustedes encuentran otro escenario que sí necesitan otra relación, también lo pueden hacer y lo vamos a mirar en clase y nos explicarás por qué has creado de esa manera, ¿no? No estoy diciendo así tiene que ser, si piensas de otra manera, tienes otra idea de solución, para mí es un aplauso, ¿no? O sea, si nos puedes plantear otra solución, sería genial, ¿ya? Bien, hasta ahí hemos hecho muy bien. Ahora, quiero dar un pasito más, ¿no? Un pasito más adelante, ¿ya? Y lo vamos a hacer con Andy, que está todo un experto aquí. Bien, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a dar? Va a ser, hacer clic, por favor, puedes hacer clic en la parte derecha superior, eso, hay una ruedita, ¿no ves? Un guiar, haz clic ahí, ¿ya? A ver, entrate a la primera opción que dice configuración. Muy bien. Excelente. Donde dice búsqueda rápida en el lado izquierdo, ahí, app escribir. Muy bien. Wow. Qué raro. Ah, no me gusta mucho. Aplicaciones, eso, quizás, ya, una aplicación. No me gusta el español, esa es la macana. pero está bien, solo pon apply. Eso, apply, ¿ya? Muy bien. A ver, no te muevas ahí, tranquilo, paciencia. Vamos a ver algo ahí. las traducciones son medio raras, ¿ya? Ya. Haz clic en gestor de aplicaciones conectadas, gestor de aplicaciones conectadas, ¿ya? en inglés es app manager. Entonces, vamos a crear nuestra primera aplicación. A ver, dame un segundo, realmente esa vista, no me gusta. Wow. No. No es esa. A ver, ¿puede subir arribita, por favor? Aplicaciones, gestionar aplicaciones conectadas, un ratito, por favor. A ver, voy a ver qué lo hacemos en si fuertes cambiar la línea para que te quede mejor. Ya. Ahora sí estamos en inglés. Entonces, ahí colocaremos app app manager, correcto, clic ahí. Entonces, vamos a crear nuestra primera aplicación, ¿ya? Y es arriba, new lining app, hacemos clic ahí, excelente. Le vamos a colocar un nombre a nuestra aplicación, este nombre que sea mi librería. Así lo vamos a renomenar, ¿ya? Ok. Pasamos al siguiente campito. Muy bien. Un ratito, por favor. Ok. Colocamos una descripción si queremos, más adelante igual lo editamos, podemos crear un logo si queremos para nuestra aplicación y lo subimos, más adelante lo hacemos, podemos cambiar un color aquí, por ejemplo, podemos ponerle un rojito si quiere, escogeremos un colorcito, un rojito, eso, ya, pero un rojito, no un negro. Excelente, muy bien, ya, colocamos next, next, por favor, muy bien, next, ahí no hacemos nada, muy bien, a ver abajito, por favor, abajo, next igual, lo agarramos todo por defecto, aquí es, aquí están nuestros objetos chicos, ahí vamos arribita, y, ahí buscamos persona, por favor, ahí, no hay ninguna persona, a ver, buscar librería, tampoco, existe, muy bien, libro, tampoco, ya, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, ya, ponemos next, ya, ahí abajo, system administrator tiene que ver, el usuario, system administrator, abajo, 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 quizás en buscar, en el filtro, ahí está, system administrator, haz clic, y lo seleccionamos, lo llevamos al otro lado, con la flechita del centro, ahí está, es el usuario, system administrator, ustedes están como system administrator, y por esa razón, tiene que estar seleccionado, save and finish, listo, bien, entonces, lo que ha pasado aquí, es que no hemos logrado, concluir la aplicación, correctamente, nos falta un paso chicos, a ver, tranquilo Andy, ahí, paciencia, ahora, donde dice app, donde hemos buscado ahí, las app, ahí arriba, con la lupita, vos haremos eso, y ahí escribimos, tap, ya, tap, eso significa, tap, eso, con B, B grano, muy bien, taps, entonces, vamos a hacer clic en taps, muy bien, clic, taps, ok, custom object taps, dice la primera opción, vamos a crear uno nuevo, ya, ahora, escogemos el objeto, en este caso, vamos a escoger persona, ya, y le podemos cambiar el iconito ahí, si das clic en la lupita, le das un icono bonito, el que tú quieras, luego también lo puedes cambiar, como tú quieras, quizás el más adecuado, una personita podemos buscar, muy bien, excelente, vamos abajo, por favor, no hay más, next, next, todo lo vamos a dejar en default, todo, next, save, perfecto, ya hemos creado nuestro primer tap, ya, esa es la opción que va a aparecer en nuestra aplicación, ahora volveremos a nuestra aplicación, así va donde hemos puesto tap, ponemos app otra vez, app, muy bien, nos vamos a app manager, y buscamos nuestro tap, perdón, nuestra aplicación, ¿cuál era? ¿cómo se llamaba nuestra aplicación? ahí está mi librería, ahí en el botón, en el lado derecho hay un, eso, ahí, clic, editar, muy bien, vamos a editar nuestra aplicación, creo que has escogido otro, esperamos que sea mi librería, ah, está muy bien, ahí en, en, en el lado izquierdo tenemos app options, clic, utility item, clic, tampoco, navigation items, ahí sí, ahora ahí buscamos persona, ahí está, lo pasamos con la flechita del centro, por favor, listo, abajo, no hay la opción 6, no, ahí, excelente, muy bien, nos salimos de aquí, eso, bien, ahora queremos ver nuestra aplicación, ahí donde está la nubecita, en el lado izquierdo, ahí, en los cuadraditos, ahí, clic, por favor, y buscamos librería, ahí está, mi librería, clic, por favor, wow, y ahí está su primera aplicación, nombre de persona, y toda la información, cerramos ese cuadrado con una X, por favor, listo, ahí lo cerramos, ya está, entonces ustedes pueden insertar, pueden modificar, pueden sacar datos de la información, pueden imprimir, pueden hacer cosas muy bonitas aquí, tienen el botón new, vamos a crear persona, ahí está, ¿puedes llenar los datos? datos reales, datos reales, bonitos, no vamos a poner A, B, C, vamos a poner datos reales, lo más real posible, por favor, ya pues, nombre de persona, puedes poner tu nombre, puedes poner nombre de tus papás, de tus amigos, los datos reales, vamos. ¿Vamos? 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 ¿Va? ¿Vamos? ¿Va? ¡Wow! Miren todo lo que tienen ahora, ¿no? Ahí nomás, por favor, el que ha creado este registro, el owner, es Andy Zurita. ¿Cuándo lo ha creado? El primero de agosto a las 10 y 20, dice aquí, creo que su hora de sistema es otro país, me imagino, por esta razón. Andy Zurita González ha sido el último que ha hecho la modificación. Estas informaciones son por defecto, ¿no ve? Son los que colocan Salesforce por defecto, pero son información muy útil. Sabemos quién ha cambiado la información, quién ha creado en un momento dado, qué usuarios. Ahí entra el mundo de administración de usuarios, ¿no? Auditoría, ¿no? ¿Quién ha modificado este dato? ¿Quién lo registró? ¿Quién lo eliminó? Toda esa información se llega a conocer gracias a esta información y automáticamente lo gestiona Salesforce. Y ahí están los datos. Haz clic en personas, otra vuelta, por favor. Ahí. Clic nomás. Solo clic en el tab. ¿No? Y ya aparece ahí Andy, ¿no? Entonces, si creamos 20 personas, ahí va a aparecer 20 registros. Entonces ya pueden interactuar con esto. Hasta aquí necesito que todos logren hacer funcionar sus sistemas. Esta pantalla que estamos viendo, no quiero con una persona, me gustaría con 10 personas, con 20 personas diferentes aquí. Y esta captura de pantalla es la actividad número 10. Así que hasta ahí es este trabajo que tienen que hacer. Bueno, dejamos de compartir la pantalla, Andy, por favor. Muchas gracias por habernos ayudado con este ejercicio. Espero que ya les haya gustado, que han logrado crear una aplicación con esos elementos. Podemos agregar libros, podemos agregar librería, podemos agregar compras, ¿no? Entonces ya hay información interesante que podemos ver en nuestra aplicación. Podemos insertar, podemos modificar, podemos hacer ya N operaciones con esas tablitas que ya hemos creado. Esa es la razón de por qué estamos usando Salesforce, para que ustedes vean la esencia de cómo se aplica la base de datos. Bien, ahora me toca a mí compartir la pantalla con ustedes. Vamos a compartir la pantalla. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Bien, lo que ahora nos corresponde es crear una nueva tarea para ustedes. Ya, estamos en la actividad número 8, donde ya han creado el modelito, ¿no? En realidad ahora son 5 tablas, ¿no? 5 tablas. Y hemos creado el primer modelo entidad-relación. Modelo entidad-relación entre las 5 tablas. Los hemos relacionado. Hemos logrado hacer eso, ¿no? Ahora, ¿cuál es la actividad número 9? La actividad número 9 es crear mi primera aplicación. Hoy día hemos visto pasito a pasito con Andy cómo se crea esa primera aplicación. Muy bien. Entonces, aquí ustedes me tienen que subir la captura de pantalla de esa aplicación, ¿no? Con la lista mínimo de 10 personas registradas. Si ahí ya han agregado libros, si ahí ya han agregado librerías, si ahí ya han agregado compras y demás, mucho mejor. Pero mínimo hasta personas. Si no hacen hasta personas, tarea inconclusa, ¿no? Muy bien. Entonces, creamos la tarea. La fecha de entrega de esta tarea es hoy. Hoy tienen que acabar esta tarea. ¿Ya? Entonces, crear tarea. Ya está crea la tarea. Está asignada a 54 personas, aunque tenemos 42 alumnos simplemente. 28 han hecho el modelo de datos. Si no hacen esta actividad, imposible que hagan la actividad número 9. Es una cadenilla de actividades de hora en adelante. Entonces, chicos, están atrasados más de 10 personas. Eso está muy mal. Así que, a ponerse al día, a correr. Les he publicado los videos. Este video, en unos hasta medio día, se los voy a publicar para que lo puedan volver a repasar. Y por ahora, terminaríamos la clase aquí. Si tienen alguna pregunta, etcétera, estoy dispuesto a escucharlos en el chat. A mediodía voy a subir este videíto. Hasta ahí se va a procesar y me van a enviar el link y se los comparto, por favor. Muy bien. Creo que eso es todo por hoy, chicos. Ha sido una sesión maratónica. De mucho aprendizaje, creo. Lo tienen que digerir. Estudien bastante, por favor, esta partecita. Está muy bonito este tema de las relaciones maestro-detalle. La relación look-up que hemos creado. Repásenlo, véanlo. Creen las relaciones de esas bases de datos que hemos hecho. Les voy a pasar quizás alguna otra información adicional el día de hoy para reforzar estos conocimientos. Y bueno, espero que les siga. Bueno, ha sido un gusto tenerlos en clase el día de hoy. Que les vaya muy bien, chicos. Y mañana nos vemos 7 de la mañana.